FLO Y LA COMIDIA Fofito Bueno, vamos a ver, yo estoy con Fofito. Sí. Fofito, que es el que todo el mundo conoce, el grandísimo payaso de la saga de los... de la familia de los payasos de la tele de toda la vida. Sobra el gran. ¿Por qué? Fofito solamente. ¿Pero por qué sobra el gran? No, soy grande. En todos los países hay payasos muy buenos e ídolos de aquellos países donde nosotros hemos viajado y esos payasos nos han reconocido como artistas de circo en principio después de teatro y después de televisión. Después de teatro y después de televisión. O sea que habéis tocado todos los... Los palillos, sí. Sí, date cuenta que la familia pues de salir de España en el año 47 se fueron a México. De México fueron a Cuba donde nací yo y ahí empezaba televisión en blanco y negro y le dijeron a Gaby, Fofo Meliki, ¿sois capaces de hacer esto que hacéis en el circo? Tocar un paso doble, contar el chiste, hacer una parodia. Todos los días, de lunes a viernes, dijeron los tres hermanos, sí. Y lo consiguieron. Y ahí nací yo. ¿En el año? 49. WKAQ Telemundo, Canal 2. Transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico. 49. O sea, cuando ellos empezaron a triunfar en televisión o a hacer los programas en televisión española... A hacer los programas en televisión. Te puedo contar que me decía mi padre que los estudios todavía no estaban terminados. O sea, los payasos de la tele son Gaby, Meliki y Fofo. Tú eres hijo de Fofo. Yo soy hijo de Fofo. Igual que Emilio Aragón es hijo de Meliki. De Meliki y los Gavitos son hijos de... De Gaby. Y tú naces en el año 49. 49. ¿Y cuándo eres consciente en la familia en la que has nacido? Pues en muy pocos años. Date cuenta que yo nací en La Habana, Cuba y me bautizaron 24 horas después en Panamá. O sea, que me llevaban un cesto en la cual la productora era Estrellita Castro. Trabajaban en teatro. Y bueno, pues ahí empecé yo. A los 11 años, Fofito está estudiando en casa, en Chicago, y llega el director del Circo Priste de aquella época y dice, ¿qué hace Fofito? Y dice, no, está estudiando música y va muy bien en los estudios. Y dice, déjamelo, viernes, sábado y domingo y me lo llevo y hago colegios con él. Me montaron un número entre mi padre y mis tíos, cómico. Un número cómico, tocando el xilofón. ¿Era tu primer número? Mi primer número. ¿Recuerdas cómo era? Sí, tocaba el xilofón y le decía a los niños, os voy a enseñar algo. Y hacía una tontería y se reía. Terminaba con una botella grande de champán donde le pegaba un zapatazo, la botella salió un chorro de casi tres metros, me sentaba encima de la botella y el chorro me salía por la cabeza. ¿Y tenías cuántos años? Once. Truco de payaso. Claro, claro, truco de payaso, que ya por entonces... Y ya lo salía de abífofo y me liquí y me decían, aunque lo haga mal, los niños se van a reír. Y así empecé. Luego me di cuenta de cómo era el negocio y me escapaba yo solo, hablaba con los curas de los colegios y me hacía yo mi espectáculo solo. Hasta que a mi padre le llamaron del colegio en Chicago y dice, fofito, ¿por qué no viene el viernes? Y mi padre me dice, ¿por qué no vas al colegio el viernes? Digo, porque tengo que trabajar. Y yo me hacía espectáculo solo. Entonces, ¿cobrabas? Claro que cobraba, cobraba 25 centavos de dólar a cada niño que entraba en el sitio y repartimos para el cepillo y para fofito. O sea, que ya eras productor entonces. Yo ya empecé de productor y muchas veces lo que hacía era que yo me hacía las funciones por la mañana y luego me iba a los grandes hoteles donde estaba trabajando mi familia y les montaba los instrumentos y les ayudaba a trabajar. Y así empecé a fofito. Después, en el año 65, salió un contrato para San Juan de Puerto Rico y ya mi padre me dijo, ponte la camiseta larga que vas a ser el cuarto por segundo. Porque se repartieron los papeles. Gaby era el maestro, el que corregía a Fofó, el que corregía a Miliki y el que corregía a Fofito. Fofó era el dichanachero porque todo lo que estaba de moda en Cuba, Música, en Puerto Rico, en Miami, lo soltaba. Vamos a tomar una taza de café y una tarta de nata muy grande. Miliki era romántico, era más joven y enamoraba a las chicas a base de tocar el acordeón muy románticamente. Y cuando entró Fofito dijo, hay que buscarle un papel a este, porque claro, nunca ha habido un cuarto. Y dijo mi padre, todos los golpes, todos los tratazos, todas las caídas, todos los muebles que se caen y le caen al niño encima. Y así empecé yo. Y ya cuando me faltan los tres, pues tuve que hacer un poquito de Fofó, de Miliki y de Fofito. Es muy bonito porque hay que encerrarlo en un mundo familiar. Me estoy emocionando. Fue así. Yo me he recorrido desde Canadá hasta Argentina, todos, haciendo televisión con ellos. ¿Y te ha dado tiempo a conocer esas ciudades? ¿O solo estabas concentrado ahí? Te explico por qué. Porque éramos muchos de familia, había muchos niños. Entonces, ¿qué hacía? Que Miliki se iba, por ejemplo, a México o a Venezuela y cogía colegios para todos los familiares y buscar tres casas. Después ya me casé y ya fueron cuatro casas lo que había que buscar, pisos alquilados. Pero no ibais en caravanas como nos enseña el cine. No, no, no. Como nos ha enseñado también alguna vez la historia sobre... No, no, no. No, el circo es otro tema. Gaby y Fofó y Miliki montaron un circo en Cuba donde había otra familia que hacía circo. Y entonces se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a dividirnos Cuba. Tú haces el norte de la isla y yo hago el sur y cuando terminemos al revés. Y el circo de Gaby, Fofó y Miliki iba en ferrocarril. De hecho, mi padre era el único que tenía una llave que abría en las vías ferroviarias y le decían, Fofó, estamos de huelga. Y dijo mi padre, no importa, yo monto el circo y yo saco el circo. Sacó los elefantes y cuando vio aquel señor que los elefantes tiraban del tren, dijo, Fofó, quieto, que te mando ahora mismo que te muevan de pueblo en pueblo. Sí. Y actualmente, claro, estamos hablando de que llevas relacionado con el, no solo con el espectáculo, sino con el humor durante cuántos años, toda tu vida. De toda mi vida, yo no he tenido un padre, he tenido tres. Gaby, que me enseñó música y cómo interpretar música en el público. Miliki, que era el ejecutivo de la familia, que me decía, avíate, ponte un traje que voy a hablar con la dirección de tal canal. Y me llevaba. Pero no, yo no opinaba, simplemente tomaba nota, ¿no? Cómo hablar con un director de televisión en Venezuela, en cualquier país. Y mi padre me enseñó lo que era la comedia. Comedia para adultos, sí, la sabemos hacer. Comedia política, la sabemos hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no tienen derecho tres españoles a meterse con la política ni de Canadá, ni de Estados Unidos, ni de Chile, ni... Entonces, nos quedaba un margen muy poquito para hacer reír. Entonces, era un humor limpio, sano, saltas, caídas y juegos que el niño aprendía. Porque muchas veces decía Fofo, yo lo sabo hacer. Y decía Gaby, no, no, lo sé hacer. Y dice, ah, tú también lo sabes hacer. Y esas eran las tonterías donde la gente decía son buenos. Colocan la pelotita encima. Aquí. Ahí. Este lo hace, este lo hace, ya lo verás. Toma. Ya lo verás cómo lo haces. Tú lo haces esto. Yo lo hago. Si lo haces tú, lo hago yo. Y yo también. Y esto aquí y luego un equilibrio. Un equilibrio. Verás, un redoble, maestro, por favor. Nos dejaban con la familia frente a la televisión y veían que veían cosas bonitas, que no se podía hacer el mal, que el mal era en el perjudicaba a los demás, hacía el daño. Y eso fue la forma en que me enseñaron a hacer reír. Hacer reír, ¿no? El humor blanco. El humor no blanco. Te quedaba un margen tan pequeño, tan rosado, que lo seguimos utilizando mi hija Monika y yo. Y hay veces que a mí se me escapa, le publico una chorrada y cuando entramos me regaña, me dice, papá, ese no es tu personaje. Dilo de otra forma. Yo pensaba que estabas jubilado. No, te cuento. Lo mismo me hago... ¿Pero cuántos años tienes? 72. 72. ¿Y son los que sientes? ¿No, no? No, no me lo siento. Necesito público. Necesito de verdad. Sí, necesitas esa dosis. Necesito esa dosis que cuando estoy en casa días, días, o cuando me he pasado la pandemia, que la pasé dos semanas en el hospital y dos semanas en casa hasta que pude salir y decir, ahora estoy limpio, ahora voy a trabajar para el público, no me puedo poner mascarilla, ¿por qué? Porque se pierde la energía de payaso. Entonces, durante la pandemia, ¿qué ha pasado? que tuvimos un parón, un parón muy largo, en donde, claro, no nos dejaban actuar en ningún sitio. Parte de la familia del circo donde he estado trabajando se fueron a recoger frutas. Bueno, cada vez más, gracias a Dios, ya se va normalizando. Sí, ampliando, porque cuando empecé después de la pandemia nos dejaban entrar nada más que 300 personas en el circo donde cabían mil y pico personas. Bueno, efectivamente, todo es igual, yo también. Y a día de hoy, ¿cómo te encuentras? 72 años con esa carrera a las espaldas, con tantos chistes lanzados, a día de hoy, ¿cómo estás? Fofito va a tomarse un año que va a elegir un poquito el trabajo para estar más descansado, más descansado y ese descanso en casa te da por improvisar, por escribir. Yo he escrito un libro de Fofó donde están todas las bromas que Fofó gastó, bueno, casi todas las bromas que Fofó gastó durante su vida viajando por América. ¿Por qué? Porque nadie la sabe. Fofó siempre estaba gastando bromas dentro del escenario y fuera del escenario. Te puedo contar una muy rápida que estábamos en Nueva York, estaba Celia Cruz actuando en el mismo espectáculo y Fofó y Fofó salir vestido igual que ella haciéndole la parodia como si fuese la sombra hasta que ella se giró y vio a mi padre vestido así el teatro que se viva abajo. Siempre hablar de Fofó y te refieres a él como Fofó salvo ahora que acabas de decir mi padre. Papá, sí. Para ti Fofó era Fofó o era tu padre? En casa era papá. Mi madre le trataba de papá y cuando se enfadaba mi madre le llamaba por su nombre Alfonso. Cuando hablo contigo por teléfono tú tienes un humor muy negro y muy sarcástico que por supuesto no conoce el gran público porque tú eres un payaso blanco. No, no, no. Porque hablamos vamos a ver cuando yo hablo contigo hablo con un compañero un artista y te gasto bromas y las tienes que admitir. Ahora vas a hacer algo con Alex de la iglesia o qué? Alex me llamó que si quería hacer un cameo digo sí y bueno me he dejado el pelo largo porque no sé si el personaje necesita el pelo largo porque no me gusta llevar peluca o cortarme el pelo y ser un cura me han dicho un fraile siempre me sale un fraile y cura con Santiago me pasó lo mismo me dice no, no tú eres el asesino vístete de negro y te pongo una corbata morada y ya eres el malo no estarás tú con los rebeldes ¿verdad payaso? yo no estoy con nadie yo estoy trabajando eso es un bromista siempre está de broma dile que es una broma Manuel broma yo te voy a explicar a ti lo que es una broma esta puta guerra que no tiene ninguna gracia por tu madre Manuel pídele perdón yo no tengo por qué pedirle perdón a nadie y menos a este gilipollas que se cree alguien porque tiene una pistola me lo pasé con él de locura estoy marcado como payaso pero bueno lo llevo con orgullo sí es algo que te ha tocado vivir y que yo envidio mucho porque yo mi familia no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo sí pero nadie yo estoy claro es que tú hablamos de fofó pero viene más atrás hay que tirar más atrás ¿cuánto? mi bisabuelo iba para cura se enamoró de una mujer que trabajaba en el circo un circo pequeñito encima del caballo y digo me quiero casar contigo le dijo y dijo a ella no me quiero casar con un buen payaso y él aprendió a hacer payaso hasta que le dijo a ella ahora soy payaso o sea eso es final del siglo XIX por él más o menos que entonces también había humor entonces sí no había redes sociales pero viajabas en carromatos que hoy en día se viajan en caravanas que tiene hasta el jacuzzi y bueno la familia nace de ahí él siendo cura colgó los hábitos y se hizo o sea que se puede decir que era casi su manager o algo así casi su manager pero el manager tuvo 16 hijos el curita el curita cuidado con el curita cuidado con el curita al final del siglo XIX 16 hijos claro es que no había preservativo ¿no? o es que eran caras no, no había televisión no había televisión y mi padre en Estados Unidos cuando llegó no sabía inglés y veía una maquinita de esas de echar moneda y lo igual te salía una aspirina que te salía un caramelo y mi padre siempre echaba pero vio una maquina muy grande que dice esta tiene que dar algo grande y echó medio de hora y le salió una barra de hielo y dice mi padre ¿qué hago yo con una bolsa de hielo en pleno invierno aquí? y la dejó ahí a un lado al lado de la maquina y cuando ya salimos porque habíamos repostado dice el señor oiga que se olvide usted esto y lo metimos dentro del coche y decía mi padre ¿y dónde pongo yo esto? abre el maletero lo tiramos aquí y cuando decía otro oiga el hielo que se le olvida y así estuvimos cuatro o cinco plazas hasta que el hielo se derritió otro truco que también presentaban en el público era una base de mago y no veías nada y poníamos una gallina encima y dice la gallina va a bailar un balso y le daban a la luz y la gallina claro le pegaba en las patas la la descarga de la luz la descarga muy bien bueno eso lo hacemos ahora en la tele con programas con cómicos que nos ponen descargas en el culo y pegamos botes si me doy un golpe y vuelvo a ir por la misma puerta que soy tonto y si fueras un animal ¿qué serías? animal pero por qué te hace risa hay cánones en los que digas esto es gracioso y esto no o es la naturaleza no en principio tú ves a una persona que resbala con una cáscara de plátano en la calle y lo primero que hace es reírte es reírte y después dices pobre hombre se ha caído y le echas una mano pero claro es el momento que se ha rebalado o que pasa un coche por encima de un charco y te empapa todo de nieve o de barro te ríes pero después dices pero eso es porque por naturaleza somos malas personas no y nos gusta el mal ajeno nos reímos siempre con el mal ajeno con el mal ajeno efectivamente claro Fofito es un poquito pillín en por decirlo suavemente en ese tema sí yo tengo un espectáculo donde hay veces que me cargo mucho sobre los calvos que hay en el público y me dijo mi hija papá uno sí dos está bien tres ya te estás pasando y te van a coger manía y los calvos claro dicen bueno si se encargó y después me disculpo con ellos claro ¿cómo están ustedes? sí señor sí señor ¿cómo están ustedes? eso fue muy bonito la primera vez que sale Gaby en Cuba y dice ¿cómo saludo? después de haber hecho el circo en Europa ¿cómo saludo? y dice mi padre pues pregúntales ¿cómo están? sale Gaby y dice ¿cómo están ustedes? y el público dijo bien y dijimos esto funciona ¿cómo están ustedes? ¿cómo están ustedes? cuando llegamos a España y vamos a hacer los primeros trece programas me dice no, no ¿cómo están ustedes? no ¿cómo estáis vosotros? y dijo Gaby no o decimos ¿cómo están ustedes? o no decimos nada y el ¿cómo están ustedes? ese es es mi DNI es tu DNI yo llego al banco señor Aragón muy bonito ah claro ahí sí ahí no eres Fofito cuando tengo dinero en la cuenta señor Aragón cuando debo dinero me dicen Fofito ven al despacho y se ríen y se montan de risa conmigo y digo hay veces que abro la puerta del banco y digo ¿cómo están mis números rojos? y dice pues siguen del mismo color y digo gracias y cierro y me voy y ya sé que llevo dinero claro pero es que la vida nuestra es como las dentaduras de un tiburón un día estás arriba y estás ganando mucho guardar y cuando te vienen las bajas puedes tirar de eso con eso por eso me vino la pandemia y por eso he tirado de ahorro sí pero si pasó la pandemia enseguida volviste otra vez a recuperar la carretera sí llamé a un circo y le digo ¿podemos llegar a un acuerdo? y dice hombre estaba a punto de llamarte ¿te vienes? digo sí cuando llegábamos allí nos pondremos de acuerdo si es un porcentaje o es un sueldo fijo o es no sé qué y le digo yo estaba en Madrid y me dice vente que estoy enferron empezamos bien yo no tenía no te lo digo Flor no tenía ni dinero para echarle gaso en el coche para llegar hasta allí hasta que llegué o sea hemos pasado de todas qué tío más grande no grande tú grande tú porque tengo el privilegio de sentarme aquí contigo que tantas veces te he visto haciéndome risa yo te he visto más en películas y ahora estoy contigo lo siento un tío que nace en noviembre pero cómo te sabes eso de mí del 72 sí sí joder tiene que haber hecho muchas cosas bueno he hecho muchas risas sí sí he hecho muchas risas y yo creo que la risa no sé si te pasa a ti pero perdona tú no sabes lo que has hecho como actor como cómico como artista y como compañero tú no lo sabes has trabajado con los peores y has trabajado con los mejores y siempre has estado en tu sitio muchas gracias Fofito muchas gracias la verdad es que yo la admiración que tengo contigo es tan grande que sin ir más lejos estas navidades sí solo ha habido una persona que me ha llamado por teléfono para felicitarme las navidades sabes de quién te hablo no sé presidenta Arnal de ti de ti sí yo tengo siempre me llamas todos los años en navidades para felicitarme las navidades no, no y si estoy actuando en Canadá da igual te voy a llamar porque tú tuviste un detalle conmigo muy fuerte que a mí me produjo más dinero hay días en que uno no se levanta con ganas de sonreír y mucho menos de hacer sonreír a los demás esos días donde la realidad parece tener un solo punto de vista el negativo hicimos un anuncio juntos sí el cual no voy a decir la marca y si se puede decir la marca sí claro si no nos enteramos de cuál es el de campo frío nos hicieron comiendo comernos perdón unos bocadillos de chorizo y había un jamón al lado que estaba de locura y yo harto ya de comerme chorizo lo chupo lo estoy chupando y dice el director Afofito y mira la cara de Flor y tú me mirabas como diciendo que haces chupando un bocadillo de chorizo y eso me trajo a mí otro comercial otro anuncio que fue el que puso a Afofito a tope otra vez hace unos días leí en el periódico que nunca se habían vendido tantos antidepresivos como ahora sin trabajo y rodeado de noticias que no paran de decir lo malos que somos es normal que uno termine pensando que no sirve para nada una amiga me dijo con tu cara porque tu cara dice mucho o sea yo he estado con los hermanos Max con el mudo en Venezuela y decía que las caras eran todo lo que decían en el momento que tú pones cara de asco o sonrisa o no tienes ganas de reírte porque se te ha muerto la suegra pero te tienes que reír y bueno yo me reí cuando murió mi suegra ¿cómo que? ¿porque era tu suegra? no, no o porque hay que echarle risa a la vida pase lo que pase pase lo que pase mi mujer puso tu hija no te olvidará tu marido no te olvidará y yo le puse debajo aquí ya hace mi suegra hace bien ella descansa y yo también siempre no, ya lo sé no, vive, vive gracias a Dios a ti te pasa un poco como a mí yo es que hago chistes de mi suegra y claro cuando ella los ve me dice pero si eso no es así digo es que es chiste y me meto con la suegra en general el personaje de la suegra y digo cosas que decía Gila tengo un poco de pelusa y te da un beso y te cepilla el traste le doy un beso a mi suegra y mi suegra tiene bigote todas estas cosas y todo esto lo metes en el público nadie sabe de quién es ese guillón y quién lo decía pero era el maestro Gila y Gila yo le cogí cariño en Argentina porque estaba fuera del teatro y estaba en el bar de al lado y nos tomábamos un pincho de lo que fuese y venía una persona y decía Gila un número y tú y entraba Gila a trabajar la cosa fue si yo tenía que nacer en invierno pero como éramos pobres y no teníamos calefacción me esperé para nacer en mayo y nací sorpresivamente en mi casa ya ni me esperaban y veía esa Gila en un teatro muy, 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 muy grande las cortinas se empezaron a cerrar y dejaban como un agujerito en el centro del escenario con un solo foco y un teléfono y no vean los gritos que pegaban los argentinos cuando le veían decir todas esas tonterías porque Gila que salía allí y era él solo y la gente es que era los aplausos y los gritos eran como ver ahora a Le Luthier que me encantan me encantan los conocía dos de ellos eran muy buenas personas coincidimos uno de ellos en la película de Santiago y era tal el aprecio que ellos tenían a los payasos como los payasos a ellos porque eran músicos ¿no? Este es el chelato o chelo de lata está hecho con una una lata una enorme lata de pintura de pintura fáltica a la cual se le ha colocado una barra armónica que lo atraviesa íntegra de un violín de lata o de un tubo largo pues es muy bonito bueno es que vosotros hacíais hacéis chistes con todas las disciplinas que pueda tener el arte no es como los monologuistas los monologuistas solo vamos a hacer un monólogo hablamos y ya está pero vosotros metíais músicas efectivamente en Estados Unidos cuando la familia se presentó la mayoría de los aplausos venía porque mi padre tocaba dos concertinas una en cada mano eso es imposible tocaban miliki y fofó la guitarra al mismo tiempo uno hacía la melodía el otro hacía los bajos o sea que eso en la familia ha quedado yo ahora mismo estoy con Rodi y digo vamos a hacer la guitarra dos y hay una guitarra y tocamos los dos con la misma guitarra o sea son enseñanzas que ya han venido del público date cuenta que mis juguetes eran una concertina un saxofón mientras ellos trabajaban y yo no hacía nada y yo ahí aprendí a tocar todo los chapurreros no los toco los chapurreros pero salgo adelante en el público y como eran esos momentos de la familia para reunirse para decir bueno chicos vamos a afrontar un nuevo espectáculo vamos a pensar o los espectáculos iban cambiando con el tiempo automáticamente no había que escribir un guión o dos o tres guiones para hacer televisión y hacer las aventuras que hacíamos que un día hacíamos de fontanero otro día hacíamos de panadero otro día hacíamos distintos oficios y nos sentábamos los cuatro y decía ah de bomberos y decía mi padre otra vez la manguerita y el chorrito del agua y no sé qué y damos la casa no pero si es que es maravilloso no ha habido un fuego no ha habido inundaciones no hay llamadas en fin estamos tranquilos un día hermoso hermoso así que cada uno puede hacer hombre he recibido una circular una circular sí me dicen en la circular que avisemos a todo el cuerpo de nuestra zona ¿verdad? a todos los bomberos de que vamos a procurar no fumar de panadero otra vez la masa y hacer la pizza y que nos cae la pizza encima y nos llenamos todo de harina y había veces que nos sentábamos y decíamos no sale y es que no sale ninguna de las cuatro ideas y decir vamos a tomarle un café abajo bajábamos y estaba pues el borracho de todo ¿no? decía hola oye que hacía el guión con lo que te había contado o sea que eran mucho las vivencias ¿no? las experiencias de la vida las vivencias que había sí yo estuve me encanta Mr. Bean yo estuve con uno de los guionistas de Mr. Bean aquí porque yo quería hacer un Mr. Bean español y me dijo Emilio dice no no porque ya ya está hecho y eso fue un consejo que me dio mi primo y lo también mucho que bueno ¿y cómo ha evolucionado el humor desde que empezaste y se en el año 50 hasta hoy? ha cambiado ha cambiado ¿ha cambiado igual que ha cambiado la sociedad o no? sí sí que hay que sorprender al niño cuando Fofito llega a España el niño jugaba con un balón y la niña con una muñeca pero el niño hoy te está navegando el niño hoy coge la table y no necesita libros para ir al colegio con la table lo tiene completo con mi nieto el otro día el otro día jugando al fútbol le partieron media paleta de los dientes y le llamo por la noche y le digo oye pon la media paleta debajo de la almohada que a lo mejor te traen 50 euros y empieza a reírse el niño como diciendo abuelo tú eres tonto o qué o qué o qué bueno y de hecho yo creo que la ilusión siempre está tengamos los años que tengamos sí porque cuando tú tienes esa actitud ante la vida da igual que sepas que no sepas que siempre esperas a los reyes a ver qué te van a traer efectivamente bueno voy a pedirles algo de comer tú que quieres comer tú comes a estas horas normalmente no comes normalmente como a estas horas pero como estamos en un sitio donde en la la carne es espectacular espectacular pues hay que pedir carne pues píldeme una poquito de carne una alugina oye Alfonso ¿alguna vez has pensado en la muerte? ¿te hace gracia la muerte? algún día me tocará no me puedo de retirar ¿por qué? porque yo creo que necesito todavía dar un poquito más de mi humor oye y el día y el día que no estés ¿cómo quieres o cómo crees que vas a ser recordado? o ¿cómo quieres que se ha recordado? puedes creer que quien se pregunta nunca me la he hecho ¿nunca te la has hecho? nunca me la he hecho pues tendré que ser yo el día que falte yo sí he hablado con mis hijas de este tema en la mesa y me han dicho papá cuando falte tú digo me incisneráis ¿y qué hacemos? digo me lleváis a Cuba me gustaría que me tiraran en el Caribe porque he vivido en el Caribe que a tope ¿cómo crees que el público o cómo quieres que tu público te recuerde? es duro es muy duro para mí porque la muerte la tengo que admitir porque le viene a todo el mundo en un momento dado pero decir que soy el último payaso es mentir pero que desaparece una etapa de la familia Aragón que vivió aquí que hizo felices a los españoles y que algún día tendré que decir adiós ¿no? que bien pues ha sido un verdadero honor estar contigo compartiendo esta comida ya para terminar que no te lo he preguntado para ti ¿qué es la risa? primero es salir al público y hacerle reír después si tienes la suerte de impresionarles que te aplaudan pero que te aplaudan y que te saquen otra vez a tomar un bis de aplausos y saludar Fofito tiene varios trucos para eso si se baja la cremallera de la chaqueta de la camisa roja coge el corazón y se los tira y ahí viene el aplauso más fuerte y ya te metes para adentro como si fueses un viejo aburrido ¿no? y sigue el aplauso y sigue el aplauso y sigue el aplauso y sales por tercera vez a saludar y claro dices es que me quieren es que me quieren chau 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 Gracias por ver el video.